Quiero destacar que todo esto no solamente es a través de las recomendaciones. La forma de resolver una queja también puede ser durante el procedimiento con una conciliación o con una solución al procedimiento como lo es la reparación del daño o en este caso las destituciones de algunos servidores públicos o el cumplimiento de laudos. Se destituyó a cinco servidores públicos, por mencionar algunos, un supervisor del centro de menores infractores, obviamente por un trato inadecuado y por faltar a la legalidad, una maestra de una escuela secundaria, igualmente por un trato inadecuado hacia sus alumnos. Esto también yo creo que es bien importante. Miren, cuando se impone una pena o hay una sanción como resultado de una conducta es importante difundirla porque además de que, bueno, pues es una sanción para la persona que lo cometió también nos sirve para que las demás personas, los maestros quienes trabajan en el CERMI o en las instituciones deportivas, pues vean que realmente hubo una consecuencia a una conducta violatoria de derechos humanos y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aun cuando nuestras recomendaciones no son vinculatorias, sí tienen un peso en la sociedad y en las autoridades. ¿Estas quejas de estos cinco servidores fueron emitidas este año o cuándo? Sí, es durante el periodo que se informa. Todo lo que les estoy hablando está detallado en el informe, lo voy a mencionar ahorita y son durante el periodo que se informa, que es de agosto de 2022 a julio de 2023. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buen día.